¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de la retirada de Conor McGregor. O mejor debería de decir, presunta retirada. No me la creo. Así de claro os lo digo. No me lo creo. ¿Por qué debería de dar veracidad yo a alguien que ya me mintió en 2016? Porque en 2016 ya publicó un tuit en el que también anunciaba su retirada del deporte. Después era mentira. No me lo creo. Pienso que es una estrategia para mantenerse relevante, para llamar la atención. ¿Por qué? Porque han pasado una serie de cosas en los últimos meses que a él le han hecho, le han tocado la moral verdaderamente. Bien, lo primero la derrota contra Javi. Esto es un acontecimiento que no cabe duda le ha tocado la moral. Le molestó obviamente porque él se pasó varios meses anunciando y su promoción como luchador se basaba en el hecho de que era un doble campeón. Y ahora no es que no sea doble campeón, no es campeón ni de 155 ni de 145. Un poco toda la promoción que se ha estado haciendo durante todos los meses se ha visto destruida. Él fue muy valiente enfrentándose a Javi después de un periodo tan largo fuera de la competición. El rey en la jungla o el rey de la jungla en la competición de las artes marciales mixtas ya no eres tú. Y eso a él le ha tocado la moral, sobre todo porque llevaba muchísimo tiempo anunciando, muchísimo tiempo publicitando el hecho de que era el número uno indiscutible. Habiendo dejado KO en 8 segundos al campeón de 145, José Aldo, el que fue campeón durante muchísimos años, una verdadera máquina y después a Eddie Álvarez en el segundo round. Su imagen como personaje en las artes marciales mixtas se vio muy afectada. De eso no cabe duda. Hace poco también se estaba hablando de un combate con Cowboy Sironi, con Donald Sironi. Lo que a él le ha sorprendido es que la UFC le ha propuesto que su combate con Cowboy no sea el principal en un evento de la UFC. O sea, que no sea que haya otro combate después del suyo en el que pues que sea más importante a nivel de títulos o de lo que sea. Y esto obviamente pues a él yo estoy seguro de que le ha molestado. Le ha escocido bastante. Entonces bueno, para mantenerse relevante, no sé si a nivel consciente o subconsciente, ha decidido hacer este anuncio. Todo el mundo está hablando de esto. Ahora él sí que puede estar seguro de que cuando vuelva a combatir va a ser en el evento principal. Así de claro os lo digo. ¡Alberto! ¿Y qué piensas de este tipo de estrategias? ¿Te gustan? No. No me gusta nada. No me gusta que tengas que mentir para mantenerte relevante. No me gusta que las falacias sean la única manera que tú encuentres de llamar la atención. No me gusta nada de nada. Vamos a ver. McGregor tiene mucho mérito. Ha conseguido muchísimas cosas. Es muy buen luchador mediante el poder de la visualización, del esfuerzo, del talento, porque tiene muchísimo talento, ha conseguido proponerse algo, llegar hasta ello, cumplir sus sueños. Desde luego que hay que quitarse el sombrero ante muchas de las cosas que ha hecho. Pero hoy en día, bajo mi punto de vista, McGregor no ama la competición como antes. No tiene la pasión y la garra que tenía hace años. Y yo le entiendo. Es que es normal. Él de alguna manera está siendo víctima de su propio éxito. ¿Qué más le queda por conseguir? ¿Tres cinturones? ¿Qué le va a aportar conseguir tres cinturones que no le haya aportado ya conseguir dos? Si tiene los... Si tiene las mayores pay per views de eventos. Si ya ha conseguido, se ha subido encima del octágono y ha levantado los dos cinturones. ¿Qué más le queda? Si ha dejado KO en 13 segundos a una bestia, a un luchador que era y que gozaba del mismo respeto del que goza Javib hoy en día. Y él lo dejó KO en 13 segundos. Siendo mucho más desconocido que ahora. Incluso si él, pasado mañana, combatiese contra Javib y le pase KO en 30 segundos, en 10 segundos, él no experimentaría algo que no haya experimentado ya. Ya lo experimentó con José Aldo. Él ya ha vivido eso. Es normal que ahora tenga, que ahora vea su motivación bastante decaída, bastante menguada. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Desde luego tonterías como esta no. Esto lo veo una absurdez total. A mí no me gusta que tengas que mentir. Ya lo he dicho. No me gusta que tengas que mentir para mantenerte relevante porque él volverá a combatir. Estoy seguro de que volverá a hacerlo. Y vosotros también. Si es que es muy difícil que una persona que ama tanto, que le gusta tanto en muchos aspectos ser el centro de atención, que ha adquirido todo lo que ha adquirido gracias al mundo de las artes marciales mixtas, ahora se conforme a los 30 años de edad con el negocio del whisky. Que puede que pase. Que puede que empiece a disfrutar eso y que su verdadera vocación sea el ser un empresario. Pero yo no pienso que él, yo pienso que él tiene habilidades empresariales, pienso que es muy bueno en los negocios, pero ¿realmente piensas que el dinero te va a proporcionar las emociones que has tenido con las artes marciales mixtas? ¿Con la competición? Yo no lo creo. No pienso que él esté, no pienso que él necesite, que él sea una persona que tenga verdadera pasión por el combate como tenía antes. Esto lo tendría durante los cinco o seis primeros años o lo que sea, pero hoy en día no. Porque si no combatiría, no haría las chorradas estas, claro, obviamente. Porque, vamos a ver, si el anuncio es falso, igualmente él no ama el deporte, no ama lo que es la competición en sí. No estoy hablando de todo lo que rodea la competición, estoy hablando de la competición en sí, de ponerte con otro tío y de darte de puñetazos. Si él verdaderamente amase el combate, pelearía con Cowboy en un combate que no fuese el principal o le daría igual incluso pelear en los preliminares. Pero él esto, si es mentira, lo hace para mantenerse relevante. Y si es verdad y se ha retirado la competición, obviamente huelga decir que no ama la competición. Al menos no lo suficiente como para exponerse, como para pasar un campo de entrenamiento y pelear. Vamos a ver, esto también es una conversación interesante. ¿Cuántos luchadores que están en las artes marciales mixtas de verdad aman la competición en sí? ¿De verdad aman lo que es el pegarse con otro tío? Bajo unas normas, bajo unas reglas, aman lo que es el deporte, el hecho en sí. ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? Si sois vosotros luchadores profesionales de artes marciales mixtas, conocéis, tenéis compañeros, incluso vosotros mismos, haciendo una reflexión, podéis decirlo, podéis dejarlo en los comentarios. ¿Qué pensáis? ¿Qué porcentaje realmente ama lo que es la pelea en sí? ¿Y qué porcentaje está ahí? O por el dinero, o por la gloria de ser luchador, pero claro, el ser luchador, el llegar a cierto nivel. Tú has visto a McGregor, has visto a Mike Tyson, has visto a yo que sé, a quien sea, has visto a Anderson Silva y tú quieres ser como ellos y quieres llegar a ese nivel y por eso por lo que compites. Porque estás enamorado del ideal de ser luchador, más que del deporte y más que del hecho en sí de combatir. Hay una diferencia, amigos. Hay una diferencia. Y es muy importante porque marca muchísimo la hoja de ruta que puede tener una persona. Pero que no pasa nada. No hay ningún problema si tú compites por la gloria para llegar a ser un mega luchador que sea respetado por todo el mundo. No hay problema, yo no tengo ningún problema en ello. Adelante, te apoyo. Pero eso sí, sé sincero contigo mismo. Yo pienso que McGregor, durante los últimos años, a él le gustaba la competición, le gustaba el deporte, le gustaba pelear. Pero lo que verdaderamente le gustaba y lo que él quería conseguir era ser campeón. El hecho de ser campeón. El hecho de ganar un montón de dinero, la gloria, todo eso es lo que... Ese ideal es el que perseguía a McGregor. Pero es que no es ninguna mentira. Si es que ya lo visteis en la entrevista. Echad un ojo a mi último vídeo de McGregor. Ahí hablo de ello al principio. Una entrevista que le hicieron cuando tenía, no sé si 22 o 23 años. Y él hablaba y decía, yo lo que quiero es ser campeón y que mi familia esté asegurada o tenga dinero para siempre. Para mi generación y para las generaciones futuras. Ya os digo que no hay ningún problema en ello. Eso sí, estas cosas pasan. Estas cosas pasan porque entonces cuando tú ya has conseguido lo que querías, pues ya pues obviamente pierdes interés. O empiezas a hacer tonterías de retirarte y de volver y después volver a tal y entonces te ofrecen más dinero. Pasa como Mayweather. Mayweather es un luchador que hace esto. Mayweather se ha retirado ya 50 veces. Se retiró antes de Pacquiao ya estaba retirado. Después de... Antes de McGregor también ya estaba retirado. Y ahora con todo el espectáculo y show este que hizo en Japón con el señor Tenshin. Ahí también estaba retirado. Entonces empiezas a hacer tonterías. ¿Por qué? Porque ya no te interesa lo que es la competición en sí. Lo que te interesa es la fama, el dinero o lo que sea. O el mantenerte relevante. Pero es que ya lo sabéis. Es que tampoco estoy diciendo yo algo especialmente nuevo. Yo ya le critiqué bastante duramente en su momento por decir solo son negocios durante el combate contra Javi. It's only business. Entonces no os debería de sorprender todo esto. McGregor ya no ama el deporte de las artes marciales mixtas. No ama lo que es el competir. Vamos a ver. El deporte lo puede seguir amando. Pero lo que es el competir en sí, el hecho de competir, de pelearse en un octágono, desde luego ya no le provoca la pasión que le provocaba antes. Podríamos entrar en un tema de debate. Podríamos entrar a debatir si verdaderamente McGregor ha llegado hasta donde está o ha utilizado de manera instrumental las artes marciales mixtas para alcanzar cierto nivel de fama y de repercusión. Yo pienso que hasta cierto punto él sí que es verdad que se ha valido las artes marciales mixtas para alcanzar cierto estatus. Pero obviamente le tiene que gustar el deporte porque el meterse en un octágono y darte de puñetazos con otro ser humano o te gusta hasta cierto punto o tienes las motivaciones muy claras y tienes realmente unas ganas y una ambición tremendas o desde luego que no te metes. Pero bueno, es interesante todo esto. A mí me gusta. Nos hace también aprender, nos hace ver que hay luchadores de todo tipo. Nos hace también a aquellos que queráis ser luchadores evaluar muy bien vuestras motivaciones y ser honestos con vosotros mismos. Si tú no eres consciente de cuáles son tus propios sentimientos, de qué es lo que tú verdaderamente quieres, pues llegan las estupideces y empiezas a hacer el payaso. Todo esto es hacer el payaso. Hay gente, hay luchadores que se nota cuando por sus declaraciones que se pelearían con un león con un palillo de dientes. Y es que se les ve, que se les ve, que les da igual dónde y de qué manera. Y la motivación, claro, una vez has conseguido absolutamente todo, pues qué interés vas a tener tú en volver a combatir. Cuando tu motivación principal era conseguir cinturones, ya los has conseguido. Conseguir dinero, ya lo has conseguido. Conseguir cierto estatus, ya lo has conseguido. Incluso por encima de tus expectativas, ¿qué te va a ofrecer la competición? Ahora, si Magregor quiere pelear, quiere combatir o quiere entrenar, no le hace falta hacerlo bajo las reglas de la UFC. Puede hacerlo en el gimnasio perfectamente. No, pero es que Alberto, seguro que ahí no hay nadie ya que le suponga un desafío porque él es muy bueno y... Que se ponga con la gente de 190 libras. De 90 kilos. O de 100 kilos. O de 80. Pues claro, cuando tú eres un muy buen luchador de 75, de 80 kilos, cuando te pones enfrente de alguien que pesa 10 kilos más, pues obviamente por algo tenemos categorías, por algo hay categorías en este tipo de deportes. Porque es mucho más peligroso alguien con las mismas características, con 95 kilos, que con 50. Obviamente, pero volverá. Porque echará de menos la competición. De eso no tengáis duda alguna. Y esto ha sido todo en este vídeo, chicos. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, estad tranquilos, Magregor volverá. Y si no es así, hay que estarle agradecidos por la tremendísima inspiración y los grandes combates que nos ha brindado. Y ya sabéis, a entrenar. ¡Gracias!